Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Lalle, en Turena, en una ciudad que está al sueste de París. Su familia pertenecía a la antigua nobleza de la región. Lo cierto es que una serie de malas rachas y de reveses económicos les habían llevado a perder ciertos privilegios que, como miembros pertenecientes a la nobleza, habían tenido en otros momentos. Entre los antepasados de Descartes encontramos fundamentalmente abogados, médicos, gente importante desde el punto de vista intelectual. El padre de Descartes, se llama Joaquín, también ejerció la abogacía y fue consejero del Parlamento de Bretaña, un cargo para el que fue nombrado en 1585, y tuvo un interés fundamental a lo largo de su vida. El padre de Descartes trabajó, luchó, para intentar que su familia recuperara algunos de sus privilegios que, como miembros pertenecientes a la nobleza, habían tenido. Él no lo pudo ver en vida, pero al final, tras varias generaciones, los Descartes, la familia Descartes, parece que sí que volvió a recuperar algunos de sus privilegios, una de esas ventajas que en otras épocas habían tenido. La madre de Descartes, se llamaba Jean Brochard, era una mujer de una salud bastante frágil. También Descartes compartió esta condición. Tuvo en su niñez muchos problemas de salud, una tos persistente que no la abandonaba nunca, una palidez también importante. Los médicos incluso llegaron a pronosticar el pronto fallecimiento de Descartes, pero al final esto no se produjo. Tal vez fuera el afán que Descartes, esa ilusión que desde muy niño tuvo por conocer, por saber, por investigar, la que de alguna manera le ayudó a salir adelante. Lo cierto es que Descartes superó sus problemas de salud y consiguió llevar a cabo muchos de sus objetivos y de sus fines intelectuales. Aquí hay un hecho curioso que sí me gustaría comentaros. Descartes siempre se consideró responsable indirecto de la muerte de su madre, no llegó a conocerla realmente. Pero aunque Descartes pensaba en esta circunstancia, esto no fue así. La madre de Descartes murió el 13 de mayo de 1597, es decir, un año después de darle a luz a él. Y la madre de Descartes murió después de dar a luz a otro hermano suyo que tampoco sobrevivió. Pero Descartes siempre pensó que su madre había muerto tras su propio nacimiento. Y es curioso que su padre, ni su padre ni su hermano, le sacaran jamás de este error. No sabemos realmente por qué fue, por qué lo hicieron, pero así fue. Descartes siempre pensó que había sido responsable de la muerte de su madre y es una especie de carga que llevó toda su vida. Bueno, su infancia no fue tampoco especialmente feliz. Vivió en casa de su abuela materna, con su padre y con sus hermanos, porque Descartes tenía dos hermanos, Pierre y Jean, que eran... Pierre era su hermano mayor, Jean también era su hermana mayor que él. Y bueno, pues digamos que su padre y su hermano no tenían un especial cariño a Descartes, por decirlo de alguna manera, le miraban con un poco de, tal vez podríamos decir, indiferencia, incluso cierto desprecio. Y salvo su hermana Jean, que se encargaba un poquito más de cuidarlo y tener alguna atención mayor con él, pues Descartes, como os decía, no fue excesivamente, no se sintió especialmente querido. Pero, si acaso y tal vez sí por su ama de cría, la persona que se ocupó de él cuando era niño. Además, Descartes, cuando ya tuvo una posición económica acomodada, se preocupó y dispuso que esta ama de cría, que la había cuidado cuando era pequeño, pues tuviera todo lo necesario para sobrevivir y para su subsistencia. O sea, se encargó de su manutención e incluso antes de su muerte o poco antes de su muerte solicitó a sus hermanos que tuvieran muy en cuenta esta circunstancia. Esto, bueno, pues nos hace ver un poco cómo Descartes tenía una especial simpatía por esta ama de cría que le había cuidado cuando él era pequeño. Bueno, pues os decía que la infancia de Descartes no fue especialmente feliz. Su padre incluso llegó a decir que consideraba a su hijo bastante ridículo y esto, bueno, pues entended que para un niño son circunstancias difíciles de asimilar. Pero, claro, tampoco era todo malo en la vida y en la infancia de Descartes. Tenía una especial predilección por los libros, por la naturaleza, y no le faltaba, de estas circunstancias no le faltaba nada en su casa. Tenía una biblioteca excelente a su alcance. Además, la casa de su abuela materna estaba situada en un paraje campestre por el que Descartes paseaba muy a menudo y allí parece ser que encontraba la tranquilidad y la calma que en otros momentos y en otros aspectos de su vida, pues, no tenía. Pronto, relativamente pronto, en el año 1605, Descartes tiene 10 años, va a ingresar en el colegio de la Flech. Su hermano había ido un año antes. Entonces, la razón por la que Descartes va a este colegio regentado por jesuitas un año después, que es su hermano, pues, muy posiblemente, es cierto que era más pequeño, pero muy posiblemente fuera por sus problemas de salud. Tal vez no se considera oportuno mandarlo tan pronto, pues, porque a lo mejor esto podía ser contraproducente, en ese sentido. Y, bueno, fue un poquito después. En el 1605, Descartes tiene 10 años, iba al colegio de la Flech. Entonces, realmente se llamaba Colegio Real de la Flech, regentado, como os he comentado, por jesuitas. Y se llamaba, o tenía este calificativo de Colegio Real, porque el rey Enrique IV había cedido, o había donado unos terrenos a estos jesuitas, donde habían fundado el colegio. Este colegio estaba aproximadamente a 100 kilómetros del hogar de Descartes, de su ciudad natal. No es una distancia excesivamente grande. Para la época, bueno, pues, era respetable, tampoco, como os digo, muy excesiva. Y, bueno, pues, conviene que sepáis que, en un año, este colegio se llenó con 1.200 alumnos. Y adquirió un prestigio impresionante, muy importante. Los alumnos que acudieron a este colegio, que acudían a este colegio, debido a su fama, eran de todas las clases sociales. Porque, bueno, pues, cualquiera podía acceder a su educación, a la educación que allí se ofertaba, siempre que superaran un examen de un nivel importante. Pero, si ese examen se superaba, pues, el acceso a la educación allí era gratuita. Claro, había un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la educación era gratuita tras superar ese examen de nivel. Pero había otros aspectos que era necesario pagar. Como, por ejemplo, el alojamiento, los libros, y algunas otras actividades, que a lo mejor hoy podríamos llamar actividades extraescolares. Tales, pero, claro, en aquel momento no recibían ese tipo de denominación. Me refiero, por ejemplo, a la danza, la esgrima, el dibujo. Yo esto había que pagar. Los alumnos que, bueno, pues, eran pobres, o no sé si decir pobres, pero en todo caso pertenecientes a clases sociales menos pudientes, pues, tenían que costearse estos estudios trabajando. No les quedaba otro remedio. ¿Y dónde podían trabajar? Bueno, pues, podían trabajar en la cocina del colegio. Hubo algún caso, sería algún caso, de alumnos que no pertenecían, pues, a nobleza o a clases sociales altas, que con su trabajo y con su esfuerzo consiguieron incluso costearse los estudios y llegar a puestos importantes en la Francia de aquella época. El colegio de la Fletch supuso algo muy importante en la vida de Descartes. Pensad que allí se formó, allí, de alguna manera, adquirió la base a partir de la que luego va a desarrollar su filosofía, es evidente, pero Descartes, en un principio, lo pasó mal. Y lo pasó mal porque había algunas normas, o mejor dicho, normas también, pero horarios relativamente estrictos. En la Fletch había que levantarse a las 5 de la mañana para seguir las clases. Y, bueno, pues, esto para la palidez y la tos persistente de Descartes, como antes os he comentado, pues no era nada agradable. Algunos biógrafos de Descartes dicen que tenía como una especie de permiso o de bula, pero, bueno, esto realmente no está nada claro. Es más, es muy posible que sea mentira. Realmente, en el colegio de la Fletch no había distinciones. Y si lo haría las 5 de la mañana, es mucho más que probable que Descartes tuviera que levantarse a esa hora. Además, hemos comentado que a este colegio iban alumnos pertenecientes a grupos sociales muy distintos y que entre ellos no había distinguos. No había diferencias por el hecho de que fueran más ricos o más pobres. Y esto a Descartes no le desagradaba. Más bien, al contrario, le parecía bien. Y seguramente por ello él también tuvo que amoldarse a los horarios y a las circunstancias que allí le imponían. Él siempre recordó con cariño su colegio. Independientemente de lo que tuviera que pasar allí en unos primeros momentos, tanto al colegio como a los profesores, siempre lo recordó con mucho cariño. Él sabía, era consciente, que había supuesto algo muy importante en su formación. Pero lo cierto es que Descartes, desde muy joven, mostró cierta independencia desde el punto de vista intelectual. Enseguida demostró ser un joven inquieto, un joven que no se conformaba fácilmente con lo que otros le decían, ni siquiera los profesores. Le gustaba estudiar, analizar, valorar las cosas por sí mismo. Enseguida entendió que tal vez no eran solo los libros, los lugares, por así decir, donde tenemos que formarnos intelectualmente. Él enseguida entendió que era muy importante viajar, recorrer mundo. Y en esto coincide muy seguramente con otros filósofos o pensadores o científicos de la época. Por poneros un ejemplo, pues me gustaría a lo mejor mencionar a Bacon, a Galileo. En ellos se da una especie de crítica, podríamos decir, y en cierto modo es así, a la sobrevaloración que se hace de la antigüedad. De alguna forma pensaban que estaba demasiado valorada y que había que empezar a respirar con aires nuevos, a proponer nuevos caminos, nuevos proyectos. La FLETS, el colegio del que os estoy hablando ahora, tenía un sistema y un esquema de estudios pues bastante desarrollado, muy completo. En los primeros años se estudiaba pues más bien lo que podíamos llamar humanidades, que serían gramática, retórica, fundamentalmente las clases se impartían en latín, pero no solo. También había algunas que se impartían en griego y por supuesto otras en francés. ¿Cuál era el método de enseñanza de los jesuitas? Bueno, pues el método de enseñanza de los jesuitas fundamentalmente tenía que ver con la repetición y con la memorización de los contenidos. Pero no solo eso. Les gustaba introducir también un elemento que era, digamos, muy común en la Edad Media, que era una especie de debate. Se planteaba una tesis, había algunos alumnos que daban argumentos a favor, otros alumnos que daban argumentos en contra y esto era importante porque enseñaba a los estudiantes a debatir, a reflexionar, a hablar en público. Descartes tuvo un espíritu, en este sentido, muy despierto. Era alguien que hablaba muy bien, sabía argumentar y seguramente el paso por el colegio de la Fletch le influyó de manera muy importante en este sentido. Pero, claro, no solo se limitaba, ni mucho menos, el programa de estudios a la retórica, etc. También había otras asignaturas, bueno, u otras materias, por decirlo de alguna manera, como puede ser el teatro, o podría ser el teatro, la esgrima, la equitación. La esgrima seguramente dejó William Descartes. Os lo digo porque escribió un tratado sobre esta disciplina, así que parece ser que le gustó. Pero había muchas más disciplinas que estudiar. Había cursos de mecánica, relojería, óptica, meteorología, geografía, hidrografía, arquitectura militar, fortificaciones. Puede que esto os parezca curioso, pero tenéis que pensar que muchos de los alumnos que estaban en la Fletch pertenecían a clases altas y estaban destinados a ocupar puestos importantes en el ejército. Y este tipo de conocimientos relacionados con la arquitectura militar, fortificaciones, etc., era algo que a mucha gente que estudiaba en la Fletch evidentemente le interesaba. Os he comentado que Descartes siempre fue un poquito independiente desde el punto de vista intelectual, era una persona tal vez con cierto carácter autodidacta y en este sentido tal vez fuera interesante mencionar algunas de las lecturas que Descartes o las que Descartes tuvo acceso en la época que estuvo como estudiante de la Fletch. Lo cierto es que tampoco podemos entrar en este aspecto digamos con mucho detenimiento. Pero sí tal vez podríamos mencionar algún autor como Montaigne que era un escéptico francés que muy seguramente influyó en Descartes de una manera pues importante. Tenéis que tener en cuenta que luego Descartes plantea la cuestión esta de la duda. Pienso luego existo y bueno pues a lo mejor Montaigne está influyéndolo de alguna manera a la hora de pensar en este sentido y también hubo un libro que parece ser que dejó huella en Descartes. Este libro es la Máis de Gaula un libro de caballería en el que bueno pues Descartes se inspira para tener muy presente ese proyecto de abrirse al libro del mundo. Parece ser que esta obra le influyó en ese contexto fue importante para él y tal vez sean dos de las lecturas que podríamos mencionar. A Descartes le gustaba mucho también la poesía independientemente de que en algunos aspectos podía criticarla pero era un amante de la poesía. Y también fue un asiduo lector de libros relacionados con disciplinas como la magia la alquimia un poco ciencias herméticas o esotéricas si queréis si queréis llamarlo así bueno que hacen o que que han provocado que algunas personas hayan visto en Descartes una afiliación hermético-ocultista esto no es nada raro es más bien algo común en la época Newton por ejemplo independientemente del hecho de que haya sido uno de los científicos más grandes de la historia también estaba muy interesado en este tipo de saberes y es algo repito típico de la época y seguramente estos espíritus inquietos como Descartes Newton o muchos de estos científicos de los que estamos hablando aquí de los que vamos a hablar en esta sección pensaban que era un camino igualmente válido para acercarse a la verdad y desde luego pues lo recorrieron en la medida de sus posibilidades desde luego en la parte final del programa de estudios se accedía a disciplinas más relacionados con lo que hoy a lo mejor podríamos llamar podríamos llamar bueno pues disciplinas científicas me refiero por ejemplo a la física a las matemáticas lo que pasa es que no solo también se estudiaba en la parte final del programa de estudios se estudiaba lógica se estudiaba moral metafísica y como os he dicho física y matemáticas el modelo el modelo tal vez de estudios podría estar relacionado con lo que era la escolástica el colegio La Fletch era un colegio católico y en ese sentido pues a lo mejor la influencia del método escolástico por así decir de Tomás de Aquino pues era importante este modelo fundamentalmente entendía que la filosofía tenía que estar al servicio de la teología y además un apoyo un servicio sin ningún tipo de condición como una especie de la filosofía tenía que ser como una especie de sierva de la teología a Descartes esto no le parecía del todo bien había partes de este modelo que le parecían o que sí le gustaban y otras partes pues que le gustaban menos recordad que Tomás de Aquino que es el filósofo que estamos utilizando ahora como punto de referencia para hablar de este modelo escolástico escribió o planteó algunos de sus pensamientos en sumas por ejemplo la suma teológica o la suma contra gentiles ¿qué eran las sumas? pues las sumas eran tratados en los que a partir de unas premisas de alguna manera se desarrollaba una cadena de silogismos con los que se intentaba pues alcanzar los conocimientos que se estuvieran buscando y generalmente pues los aspectos más importantes de la realidad del pensamiento filosófico ¿qué es lo que le gustaba a Descartes de este modelo? pues a Descartes de este modelo le gustaba que las sumas era una forma de sistematizar de organizar racionalmente los conocimientos ¿y qué es lo que no le gustaba? pues hombre no le gustaba sobre todo el hecho de que este modelo más que servirnos para explicar cosas nuevas servía para explicar lo que ya se sabe o para aclarar mejor lo que ya se sabe y no para descubrir como os decía cosas buenas entonces él es uno de los que bueno pues manifiesta una actitud un poco rupturista frente a este modelo y va a empezar a plantear otros nuevos y diferentes en este asunto influye de manera muy especial el descubrimiento de las matemáticas las matemáticas digamos que obnubieron a Descartes las matemáticas para Descartes suponen un descubrimiento esencial lo que es su proyecto intelectual se sorprende de hecho bueno pues se sorprende de que sobre las matemáticas no se haya descubierto o mejor dicho no se haya edificado nada sólido son palabras casi textuales suyas él dice las matemáticas bueno tienen una certeza y una evidencia en sus razones que no entiendo como sobre esta ciencia no se ha edificado nada sólido o sea no se ha construido nada bueno o nada nuevo y de hecho Descartes es lo que va a hacer que va a intentar construir sobre las matemáticas pues sobre las matemáticas Descartes intenta construir su método con respecto al bueno pues al gusto y a la capacidad que Descartes tenía por las matemáticas hay muchas leyendas como el hecho de que supuestamente era capaz de avergonzar a los profesores planteándoles problemas que ellos no podían resolver pero eso no parece que sea cierto lo que sí es verdad es que daba clase a sus compañeros que era un gran matemático pero en fin no tanto como para avergonzar a sus propios profesores esto quizás sea un poco leyenda o que se ha hinchado algunos de los aspectos sobre las capacidades de Descartes en fin eso no parece que fuera así como os he dicho esta época de la Fletch fue importante fundamental en el futuro de Descartes en su proyecto en su trabajo y estuvo aproximadamente diez años alrededor alrededor de 1616 de 1615 Descartes se marcha de la Fletch cubre ha cubierto su primera etapa y a partir de ahora llegarán nuevos horizontes llegarán nuevos caminos llegarán nuevos proyectos Descartes poco a poco se va haciendo mayor es hora de volar podríamos decir y es hora de empezar a a seguir con su camino así pues estamos en el año 1616 Descartes tiene 20 años cursa estudios de derecho en Poitiers donde obtiene el título de bachiller con distinción y tras obtener el título va a hablar con su padre su padre se reúne con él y le plantea la cuestión siempre ardua siempre difícil de su futuro le dice le plantea ¿qué quieres hacer? ¿qué vas a hacer? tened en cuenta que Descartes era hijo segundo génito y para los hijos no primogénitos pues había fundamentalmente dos opciones ¿cuáles eran las opciones? pues la iglesia entra a formar parte de de la iglesia de la carrera eclesiástica o el ejército Descartes tiene 20 años y entonces tengamos en cuenta que es muy joven la edad por ejemplo para entrar en el parlamento mínima que se exigía la carrera política era de 27 el padre Descartes quería que este fuera o se dedicase a la política pero bueno pues Descartes parece ser que desde pronto no tenía demasiado interés en estas cuestiones en cualquier caso aún era muy joven no estaba preparado para ello y de las dos opciones que parece que él y su padre manejan la iglesia y el ejército pues él se decide por el ejército entra a formar parte del ejército protestante de Mauricio de Nassau pero con un pequeño matiz que sin duda es importante su padre le da una asignación que le permite permanecer en el campamento del príncipe en Breda entre cargos importantes hablo de cargos militares y pasa mucho tiempo hablando con ellos sobre ingeniería sobre arquitectura militar y parece ser que Descartes no entra en combate es más en esta época se dedica a hacer otras cosas que si hacían los soldados que no eran precisamente entrar en combate como por ejemplo pues Descartes bebe juega las cartas persigue por decirlo de alguna manera las mujeres tal vez participa en algún duelo y bueno pues el tiempo sigue pasando en 1618 hay un acontecimiento que muy posiblemente va a cambiar la vida de Descartes un hecho clave un hecho muy importante se produce el 10 de noviembre de 1618 Descartes está en Breda en Holanda y pasea por sus calles y de repente algo le llama la atención es una especie de cartel que hay puesto en una pared se acerca estudia con cierto detenimiento y él parece entender que lo que en ese cartel se plantea es ni más ni menos que un un reto matemático a él le da la impresión de que se plantea un reto matemático ¿cuál es el problema? pues el problema es que no lo entiende porque está escrito en flamenco ¿qué hace entonces Descartes? pues se dirige a la persona que tiene al lado que también está mirando el cartel y le pide que se lo traduzca esta persona mira a Descartes con cierta curiosidad pero se lo traduce y entonces efectivamente Descartes constata que se trata de un reto matemático era algo bastante común en la época alguien establecía un reto matemático si nadie era capaz de resolverlo pues todos los participantes pagaban una cantidad de dinero a quien lo había planteado ¿que alguien lo resolvía? pues el que cobraba el dinero era el ganador el que era capaz de resolverlo os decía que esta persona mira a Descartes con cierto asombro pero bueno le traduce el texto y le dice algo más con cierta ironía con cierta sorna tal vez con aires de superioridad le dice joven si usted es capaz de solucionar este enigma venga a visitarme a mi casa bueno lo cierto es que a los pocos días Descartes entraba en la casa de este misterioso personaje con el enigma resuelto este misterioso personaje se llamaba Isaac Beckman y fue a partir de ese momento en el que Descartes impresiona a esta persona uno de sus mejores amigos ejerció digamos la influencia fue mutua entre los dos hubo una influencia mutua desde el punto de vista intelectual pero la amistad de Beckman supuso para Descartes un acicate fundamental los dos emprendieron proyectos intelectuales y seguramente hubieran hubieran trabajado mucho más juntos si no fueran porque si no fuera porque muy poco después concretamente en 1619 bueno pues se separan y ya no vuelven a encontrarse hasta 10 años después aproximadamente por el medio está la guerra de los 30 años sabéis que es una guerra que enfrentó a muchos de los países de Europa por cuestiones religiosas aunque luego fue un conflicto que que se convirtió también en en algo político y bueno Descartes con la intención de probarse a sí mismo allá fue otra vez se apuntó en esta ocasión al ejército católico de Maximiliano de Baviera y aquí seguimos sin saber si entró o no en combate porque según dicen algunos de sus biógrafos el episodio más complicado lo vivió cuando regresaba a Holanda en un barco parece ser que algunos de los marineros de la tripulación intentaron pues robarle a él y a su ayuda de cámara y Descartes ni corto ni perezoso tiró de espada se plantó ante ellos y les hizo saber con un tono ciertamente enérgico y contundente que si alguno de ellos pues se acercaba un poco más seguramente probaría su acero y bueno pues ese es el episodio de más acción que se le conoce a Descartes no parece que sea demasiado espectacular pero es lo que un poco se nos ha transmitido por esta época en 1819 Descartes viaja a Alemania bueno tiene 23 años y allí se reúne pues con un matemático llamado Folhaber que estaba vinculado a la orden Rosacruz la orden Rosacruz era una fraternidad protestante cartel místico y parece ser que tuvo importancia en algunos aspectos doctrinales del planteamiento cartesiano ¿cuáles son estas similitudes entre la filosofía de Descartes y el pensamiento Rosacruz? bueno pues por enumerarlos un poco en primer lugar la conducta discreta es decir no llamar mucho la atención es una buena táctica para investigar con calma sin que nadie te moleste el respeto a las leyes el respeto a las leyes del lugar en el que estés ya veréis cuando luego en el segundo capítulo hablemos de la filosofía de Descartes como Descartes tenía un poquito de estoico la idea de no buscarse problemas eso siempre lo llevó lo tuvo muy en cuenta y yo creo que fue importante en su desarrollo intelectual también un rechazo a la escolástica un rechazo a la escolástica en aras del progreso científico y pensando que el progreso científico tiene que redundar en el beneficio de la humanidad todos estos son aspectos en los que la doctrina de Rosacruz y la filosofía de Descartes están relacionados y hay algo más que podríamos decir de carácter general en lo que también coincide ¿en qué es? pues en el hecho de que tanto la orden Rosacruz como la filosofía de Descartes en el fondo de alguna manera lo que pretenden es alabar a Dios y conocer su obra a partir y a raíz del conocimiento de las matemáticas en eso hay también una cierta una cierta coincidencia ¿qué ocurre? ¿en los Rosacruces configuran el pensamiento de Descartes? pues muy seguramente no lo que pasa es que el siglo XVII estaba preparado para la nueva ciencia desde Copérnico y la ruptura que se había producido con respecto al paradigma medieval pensad que hay un montón de gente que está planteando nuevas propuestas Copérnico Galileo Kepler Descartes Newton en fin el siglo está maduro para los nuevos planteamientos que haya una cierta relación sí pero que el pensamiento de Rosa Cruz pudiera conformar lo que es la filosofía de Descartes yo creo que hasta ese punto pues ni mucho menos realmente esta es una época interesante en la vida de Descartes en 1119 como se ha dicho está en Alemania y se produce ese episodio relativamente famoso que a lo mejor habéis oído alguna vez según el cual Descartes está en una habitación al abrigo de una estufa resguardándose del frío que a él siempre tanto mal le hacía y resulta que allí tiene una especie de visión no solo tiene una visión sino que también tiene como tres sueños en estos tres sueños se le marca a Descartes le aparece con claridad con nitidez cuál va a ser su camino futuro es decir realmente qué es lo que va a hacer en la vida y parece ser que a raíz de esos sueños le queda muy claro y ya tiene muy claro que va a dedicar su vida a la ciencia al conocimiento de la verdad como todo buen filósofo que se precie pero además Descartes tiene una visión y en esta visión parece ser que descubre bueno pues una nueva ciencia una ciencia especial una ciencia en la que Descartes trabajó e intentó desarrollar a lo largo de su vida era una nueva ciencia que proponía una reforma de alguna manera se trataba de explicar los fenómenos naturales en términos matemáticos y hasta un año después según cuenta pues no sé si la leyenda o tal vez la realidad hasta un año después el 10 de noviembre de 1620 Descartes no entendió la magnitud de lo que había descubierto aquí hay una cosa que me gustaría comentaros el 10 de noviembre una fecha clave en la vida en el pensamiento en la historia de Descartes siempre el 10 de noviembre ¿qué pasa el 10 de noviembre? pues el 10 de noviembre no pasa una cosa pasan varias cosas el 10 de noviembre es una fecha en la que Descartes consigue su título de bachiller el 10 de noviembre es también una fecha en la que Descartes conoce a Isaac Beckman el 10 de noviembre es asimismo una fecha en la que Descartes descubre esta nueva ciencia y el 10 de noviembre justo de un año después de descubrir esa nueva ciencia en 1620 es cuando Descartes entiende la magnitud de lo que acaba de descubrir como veis fuera casualidad o fuera causalidad no lo sabemos pero es una fecha que siempre está muy presente en su vida poco a poco el tiempo sigue pasando sigue transcurriendo estamos en 1621 Descartes tiene 25 años ya es mayor de edad y esto implica que va a tener acceso a la herencia materna digamos lo que su madre los bienes que su madre le deja ¿cuáles son estos bienes? pues una casa en Poitiers cuatro pequeñas granjas en el chat que llegó en el Poitou y Descartes tiene muy claro que él no va a dedicarse a explotar esas propiedades así que lo que hace es venderlas las vende recibe una cantidad importante para la época 25.000 libras una cantidad que se va a pagar o son pagaderas anualmente mediante intereses y esto supone su principal fuente de ingresos pero no solo había alguna más Descartes también ganó dinero jugando a las cartas ya sabéis que cuando estuvo en la primera vez que estuvo el ejército allí se soltó en el juego de los naipes era un gran matemático tenía facilidad para el cálculo y esto supone que bueno pues el juego se le daba bien y ciertamente ganó algo de dinero es una época en la que Descartes también viaja por ejemplo viaja a Italia y hay quien comenta que conoció y visitó incluso a Galileo posteriormente cuando Galileo fue condenado por la iglesia Descartes si fue o no fue así si llegó a conocerlo o no lo conoció Descartes definitivamente deja las cosas claras a su padre le hace ver que no va a seguir sus consejos respecto a su futuro el padre Descartes quería que su hijo ocupase el puesto de comisionado general en la zona del Chatellego pero él no está interesado en cargos políticos lo que hace es coger su herencia parte del dinero que se le ha dejado y se marcha a París allí conoce estamos en 1625 allí conoce a Marie-Merxen que va a ser también uno de sus mejores amigos y una persona que le va a ayudar mucho en sus trabajos y uno de sus hombres de confianza en París paradójicamente por estas fechas se habían planteado unos debates públicos contra la filosofía de Aristóteles ya sabéis que la filosofía de Aristóteles evidentemente estaba en crisis era atacada por la nueva ciencia desde Galileo y su teoría leocéntrica el golpe de gracia yo creo que estaba dado con claridad se critica la filosofía de Aristóteles pero ¿qué ocurre? bueno pues lo que ocurre es que las autoridades sabéis que siempre bueno pues un poco conservadoras en ese sentido tal vez sea su labor o no lo sé lo cierto es que las autoridades suspenden estos debates públicos contra la filosofía aristotélica y no solo eso sino que además a los organizadores los condenan al exilio ¿qué pasa? pues Descartes se da cuenta del asunto y dice bueno pues aquí hay que ir con cuidado y desde ese día adoptó un lema para el resto de su vida que podemos traducir como avanzo enmascarado del latín el arbatus prodeo que significa voy a dedicarme al conocimiento pero voy a saber bueno pues guardar un poco nadar y guardar la ropa ¿no? no meterme en excesivos líos ya os he dicho que Descartes eso lo tuvo muy claro siempre e intentó bueno pues ponerlo en práctica durante su vida digamos que poco a poco Descartes va cobrando fama va siendo un hombre relativamente conocido y eso pues le permite le abre ciertas puertas a relacionarse con personajes importantes uno de estos personajes es el Cardenal Begul el Cardenal Begul era un hombre bueno pues que pertenecía a jerarquías y asociaciones importantes podríamos decir que relacionadas con el catolicismo y que llevaban a cabo una cruzada contra el pensamiento contra el cristianismo protestante y Descartes conoció al Cardenal Begul en una reunión fue una reunión que se celebró en casa del nuncio de Ibagny que era representante del papa en París allí fue donde conoce a este cardenal como os digo un hombre poderoso y en esta reunión hay un científico llamado Shandu que lleva a cabo un discurso sobre filosofía natural cuando cuando termina su discurso bueno pues todo el mundo aplaude de una manera bastante fervorosa salvo Descartes Descartes se queda sentado Descartes no aplaude y esta actitud pues de alguna manera sorprendente llama la atención del poderoso Cardenal Begul el poderoso Cardenal Begul se acerca a Descartes y entre molesto y sorprendido le pregunta que por qué no aplaude Descartes simplemente con tranquilidad pero con contundencia se limita a refutar todo el discurso de Shandu lo hace con tal brillantez y con tal claridad que el Cardenal Begul queda apabullado sorprendido emocionado incluso hasta tal punto de que decide invitar a Descartes a su casa para tener una reunión personal con él ¿qué pasó en esa reunión entre Begul y Descartes que se produjo poco tiempo después? pues realmente no sabemos lo que pasó pero lo que sí podemos decir es que después de esa reunión Descartes se marcha precipitadamente a Holanda ¿por qué lo hace? hay dos posibilidades fundamentalmente dos formas de explicar esta marcha precipitada de Descartes la primera que el propio Cardenal Begul le recomendaba a Descartes a Holanda como lugar en el que podía encontrar la tranquilidad para desarrollar su estudio y su pensamiento ¿cuál es la otra posibilidad? pues que Begul ofreciera algo a Descartes ¿qué pudo ofrecerle? ya os he dicho que Begul estaba relacionado con jerarquías y organizaciones católicas tal vez le ofreciera ser su espía en la lucha contra el protestantismo Descartes seguramente no tenía ninguna intención de hacer algo así pero sabía que a un hombre como Begul no se le podía decir que no así que si le dijo que no lo que muy probablemente hiciera después es huir lo cierto es que cuando Descartes se marchó le dijo a su amigo Marie Mersenne el padre Marie Mersenne que bajo ningún concepto revelase a nadie su dirección en Holanda tal vez este dato nos pueda ayudar a sacar nuestras propias conclusiones muy probablemente lo que Descartes hizo fue huir más que marcharse a un lugar de retiro tranquilo lo cierto es que en cualquier caso Holanda también era eso Holanda significaba un lugar de tranquilidad en el que Descartes no estaba tan presionado desde el punto de vista intelectual y en el que podía llevar a cabo sus reflexiones y su obra filosófica y científica pues con relativa tranquilidad estos fueron años de plenitud para Descartes Descartes estamos en 1728 Descartes tiene 32 años está en la plenitud en todos los sentidos física intelectual y desarrolla importantes trabajos de matemáticas de metafísica de óptica de anatomía se cuenta que había un matadero en Astrid que Descartes frecuentaba muy a menudo un matadero en el que Descartes recogía piezas de cadáveres para diseccionarlas estudiarlas sin embargo no todo era no todo estaba bien no todo era un camino de rosas había también algunos problemas ¿qué problemas? bueno pues realmente sobre todo se produjo un acontecimiento en 1633 que a Descartes le marcó ese acontecimiento ¿cuál fue? pues fue la condena que la iglesia llevó a cabo contra Galileo por su obra y por sus tesis de las que le hizo retractarse en concreto el Papa Urbano VIII pues condena a Galileo y este hecho os decía que a Descartes le marca negativamente él se da cuenta de que hay cosas que por mucho que él quiera no va a poder decir y hemos dejado claro que Descartes no quería problemas no quería problemas ni políticos ni con la iglesia tampoco supuso una desilusión esto para Descartes ¿sabéis? porque estaba trabajando en aquella época estaba trabajando en una obra importante una obra que iba a titularse El Mundo y él creía que esta obra estaba destinada pues a sustituir a los textos aristotélicos en las escuelas católicas como veis era realmente ambicioso pero claro el problema es que él no podía prescindir de cuestiones como el movimiento de la tierra pero afirmar el movimiento de la tierra significaba claramente ganarse la enemistad de la iglesia esto desilusionó a Descartes como hemos comentado y enfrío el proyecto y al final esa obra que va a llevar por título El Mundo no se publicó en la vida de Descartes pero no todo va a ser filosofía no solo de pan vive el hombre podríamos decir Descartes también tuvo tiempo para la familia de hecho Descartes tuvo una hija este fue un acontecimiento que se produjo pues el 19 de julio de 1635 Descartes tiene 39 años y bueno pues ese día nació su hija Francine su hija que nació fruto de las relaciones que él mantuvo con Gélez Jans que era su criada y la persona con la que compartió su vida una parte de su vida pero paradójicamente este hecho que significó para Descartes una de sus mayores ilusiones pues también significó uno de los mayores dramas porque su hija murió solo con 5 años víctima de fieles escarlatinas no solo eso sino que la mujer con la que compartió una parte de su vida con la que tuvo estas relaciones pues también murió relativamente pronto estos dos acontecimientos marcaron mucho el futuro de Descartes y se volvió más taciturno más solitario y bueno pues se centró ya fundamentalmente en un poco como había hecho pero más si cabe en su filosofía en sus investigaciones científicas es así como en 1637 publica sus ensayos filosóficos los ensayos filosóficos llevaban una introducción que se convirtió en la base de lo que luego va a ser el discurso del método el discurso del método una de las obras más importantes más conocidas de Descartes y donde pues él lo que fundamentalmente hace es recomendarnos o incluso más bien explicarnos cómo es su método tampoco quiere que lo sigamos porque Descartes no pensaba que esa era su función la función de decirnos qué método debemos seguir sino simplemente darnos a conocer cuál es su método porque él pensaba que había obtenido muy buenos resultados y quería que lo conociéramos Descartes no se considera con autoridad suficiente para decir a nadie lo que tiene que hacer o no hacer igual que él también era un poco autodidacta y le gustaba pensar las cosas por sí mismo en esta época Descartes va cobrando cierta fama su obra bueno pues empieza a ser conocida y esto le lleva a participar en algunos debates públicos en los que en el fondo lo que se estaba dirimiendo era ni más ni menos pues el título de mejor matemático de la época podríamos decir en el fondo lo que se estaba buscando Descartes participa en esos debates pero por otra parte sigue trabajando él se da cuenta de que su obra empieza a tener relevancia y piensa que ha llegado el momento de fundamentar esa obra de darle una base y es así como escribe publica las meditaciones metafísicas en 1641 en busca o con la intención de mejorar la obra recurre a su amigo Marine Mersenne para que le busque gente con nivel intelectual que sea capaz de hacer objeciones a esa obra para mejorarla para pulirla para digamos conseguir más nivel en la misma ¿qué ocurre? pues que Marine Mersenne efectivamente le busca gente para hacer esas objeciones y gente importante ni más ni menos que gente como Gassendi y Hobbes realizan objeciones a la obra de Descartes ¿y qué ocurre? pues que a Descartes le interesaban esas objeciones porque sin duda le permitían mejorar su obra pero al mismo tiempo y por otra parte no aceptaba del todo bien las críticas y esto le llevó a un enfrentamiento con Hobbes aquí se manifiesta claramente yo creo pues un poco las dos formas tan distintas de ver el mundo que latían los dos o que había en los dos pensadores Descartes francés racionalista vinculado a lo que es el racionalismo del continente por otra parte Hobbes británico también vinculado al empirismo un poco dos formas distintas de ver el mundo y pues el choque de caracteres de visiones de espíritus se hizo bastante patente Leibniz que era un pensador racionalista alemán bueno pues tenía una gran capacidad de diagnóstico y de visión de las cosas un poco catalogó aquí bien a Descartes cuando vino a decir que Descartes bueno pues trataba muy bien aquellos en los que no veía rivales un rival intelectual pero sin embargo aquellos que le podían hacer sombra bueno pues eran peor tratados de una manera un poco más exigente por Descartes y eso de Leibniz pues yo creo que lo vio bastante bien en 1743 se produce otro acontecimiento importante en la vida de Descartes Descartes tiene 46 años y conoce pues a Isabel de Bohemia la princesa Isabel de Bohemia con la que entabla una amistad pues que va a perdurar hasta el final de su vida prácticamente y que supone un acicate para Descartes en su labor y un poco en su vida en general bueno se conocen en 1643 y los dos quedan impresionados mutuamente la princesa Isabel de Bohemia tenía 25 años era muy joven era una mujer brillante hablaba varios idiomas estaba muy preocupada por los temas relacionados con el conocimiento en general y a partir de ahí pues ella y Descartes comienzan una relación epistolar a través de correspondencia mediante cartas y bueno pues es una es una correspondencia que es muy grata de leer porque en ella aparecen aspectos muy interesantes los dos hacen un gran derroche de ingenio de simpatía bueno pues se dan consejos sobre la manera o disposición de ánimo con que afrontar los problemas de la vida también consejos médicos en esta relación epistolar algunos bueno pues han visto una amistad o una relación paterno filial sin embargo otros han ido más lejos y han querido ver pues por qué no una especie de amor platónico entre los dos hombre esto es muy difícil de afirmar con cierta seguridad pero tal vez sea una coincidencia o no pero en 1649 no mucho tiempo después Descartes publica las pasiones del alma y más ni menos casualidad causalidad estamos otra vez en el problema así que no sólo eso sino que también una de las obras importantes de Descartes como son los principios de la filosofía es dedicada por Descartes a la princesa Isabel de Bohemia con frases arrebatadoras realmente y esto es un hecho que sorprende porque Descartes y ya hemos comentado en alguna otra ocasión que él quería que su obra o parte de su obra sustituyera a los textos que en las escuelas católicas se utilizaban y bueno pues ¿cómo dedicar la obra a una princesa protestante pretendiendo que sus textos sean o fueran estudiados en las escuelas católicas? la verdad es que eso no es demasiado compatible aquí hay dos opciones una de más o que Descartes estaba realmente enamorado no le importó en absoluto dedicarle la obra a la princesa Isabel o que cometió un error de cálculo pero en fin un error de cálculo en el autor del discurso del método que siempre nos hablaba de evitar la precipitación no parece muy creíble en todo caso bueno pues así fue y un poco tenemos que dejar ahí las dos alternativas Descartes marchó a Holanda con la intención de tener una tranquilidad intelectual que a lo mejor en otros sitios como podía ser su país no tenía lo cierto es que la tranquilidad intelectual no duró siempre al final se truncó y Descartes tuvo enfrentamientos importantes con los calvinistas el principal enfrentamiento fue con Gisberto Boecio ¿quién era Gisberto Boecio? pues Gisberto Boecio era un pastor calvinista ortodoxo rector de la Universidad de Utrecht que tuvo pues algo más que palabras con un discípulo de Descartes que se llama Regius al que Descartes por cierto luego desautorizó en algunos comentarios que hizo de su obra pero sin embargo pues como os contaba Boecio tuvo un enfrentamiento con Regius fundamentalmente por el tema y por la idea siempre tan conflictiva del heliocentrismo Descartes a pesar de que luego desautorizó a su discípulo en algunos aspectos reaccionó con una virulencia bastante destacable no en vano llamó a Boecio pues le aplicó calificativos como necio engreído hipócrita pendenciero como veis no se cortó en exceso Boecio reaccionó a su manera acusó a Descartes de ateísmo pero por estas fechas Descartes ya era un hombre importante tenía influencias sabía a quién acudir y entonces pues habló con el embajador francés en Holanda y bueno pues al final los platos rotos fueron pagados por Martin Schock y quién era Martin Schock pues era un discípulo pero no de Descartes sino de Boecio este pasó un par de días en la cárcel y bueno pues a partir de ahí Descartes un poco sabía que tenía cierto poder cierta influencia y atacó duramente a aquellos que le criticaban Descartes estuvo claro desde ese momento que tenía que defenderse y bueno pues lo hizo contundentemente cuando lo estimó por duro su padre muere en 1640 con 76 años deja a Descartes bueno pues bienes económicos en concreto le deja dos fincas le deja dinero y parte de la casa familiar en el chat llegó que tiene que compartir con su hermano Descartes una vez más no quiere hacerse cargo de las posesiones y lo que hace pues es encomendar un poco a su hermano que venda que venda estas fincas y que con el dinero que el dinero que consigue pues se lo se lo mande a él a partir de aquí Descartes va a vivir una época de desplazamientos constantes va a viajar mucho en mayo de 1644 Descartes está en París luego vuelve enseguida a Holanda donde está revisando traducciones francesas de sus obras luego otra vez vuelve a París en esta ocasión cuando vuelve a París en 1647 en concreto asiste una comida de reconciliación podríamos decir con Gassendie con Hobbes y bueno pues como acabó la cosa con Gassendie con Hobbes pues no está de todo claro pero si puedo deciros que a esa comida asiste un joven que se llama Pascal me imagino que el nombre os suena a todos y con Pascal acabó a voces acabaron en un carruaje dándose voces mutuamente Pascal joven ambicioso Descartes intentando hacer valer su criterio intelectual y la cosa no acabó demasiado bien por si fuera poco y en esta época en Francia las cosas andaban un poco el ambiente estaba un poco revuelto el primer ministro Mazzarino que era amante de la reina regente Ana de Austria que era la madre de Luis XIV el rey Sol pues le gustaba podríamos decir tirar de dinero ajeno con cierta facilidad sin ir más lejos concedía Descartes una pensión por su labor intelectual pero independientemente de eso y como os decía le gustaba gastar el dinero de los demás con bastante con una facilidad importante ¿qué ocurrió? pues que llegó un momento en que el parlamento se plantó y dijo que ya no aprobaba digamos la concesión de más impuestos y en 1648 pues dice que hasta aquí hemos llegado ¿qué ocurre? pues que algunos nobles empiezan a confabularse contra contra Mazzarino entre ellos estaba Madame Chéveres que era bueno pues la madre del duque de Luins era un hombre que había colaborado con Descartes en la traducción de las meditaciones metafísicas y Mazzarino ante esta especie de rebelión no se queda quieto reacciona con dureza arresta al presidente del parlamento y a dos miembros del mismo y bueno pues ante ese hecho el pueblo reacciona y levanta barricadas en las calles de París el 27 de agosto de 1648 Descartes un hombre pespicaz sabe que sus relaciones personales le comprometen son claramente incriminatorias ¿qué es lo que hace? bueno pues ese mismo día decide marcharse poner tierra de por medio intentar escapar un poquito de los problemas una decisión que por otra parte puede considerarse inteligente y si acaso tenía intención de volver o de establecerse definitivamente en su tierra en Francia esa decisión se ve truncada porque de hecho Descartes ya no va a volver más en 1649 va a hacer un viaje a la tierra que él llamaba de las rocas de los osos y el hielo que es como llamaba Suecia y va a emprender un nuevo reto una nueva etapa y no volverá nunca más a Francia porque bueno pues Descartes había conocido a la reina Cristina de Suecia y la conoció en uno de en París una de sus visitas uno de sus viajes a París y los dos quedaron bastante impresionados uno con respecto al otro hasta tal punto que la reina Cristina le invitó a su corte ¿qué hace Descartes? pues Descartes de alguna forma pide permiso a Isabel de Bohemia con la que ya sabéis que mantenía una relación un poco especial aquí hay quien ha querido ver entre los dos una relación algo así como si Descartes fuera su espía no creo que sea cierto en ningún caso lo que sí es verdad que entre los dos había un vínculo muy especial y Descartes se sintió tal vez en la obligación en la necesidad de pedir permiso a la princesa Isabel lo cierto es que al final la idea cuaja y Descartes en 1649 llega a Estocolmo tiene 52 años y va al encuentro pues de la reina Cristina de Suecia que era una mujer muy especial una mujer joven 22 años una mujer especial diferente para que os hagáis una idea usaba zapatos de hombre entendía que casarse con el fin de engendrar herederos era una abominación y a ella le preocupaban fundamentalmente cuestiones relacionadas con el conocimiento con el saber Descartes marcha a Suecia y bueno pues se puede pensar se puede reflexionar o si la decisión fue o no correcta bueno tal vez haya que pensar que no a la vista de los acontecimientos lo cierto es que el clima el ambiente de Suecia no fue demasiado bueno para la salud de Descartes que sabéis que nunca fue excesivamente bollante no fue nunca excesivamente buena él cuando viaja tiene ya 52 años relativamente bueno ya no es un hombre joven y lo cierto es que cuando llega allí desde el principio las cosas no funcionan bien ¿por qué no funcionan bien? bueno pues no funcionan bien en primer lugar porque Descartes se encuentra con que la reina Cristina utiliza mucho tiempo en el estudio del griego a él eso le parece una pérdida de tiempo ya sabéis que él junto con otros pensadores consideraba que tal vez se había sobrevalorado en exceso a los clásicos en algunas cuestiones y él creía que utilizar tanto tiempo en el estudio del griego pues era era tal vez un error claro los profesores que impartían estos estudios a la princesa a la reina perdón Cristina os podéis imaginar que actitudes como esta bueno pues no no le ha gustado demasiado Descartes se ganó en amistades pronto esto unido a otras muchas circunstancias como por ejemplo el hecho de que la reina Cristina se editaba con Descartes a las 5 de la mañana unas horas quedó a cabe tempranas esto a Descartes no le venía nada bien pues hubo un conjunto de circunstancias tal vez el clima el ambiente que perjudicaron mucho la salud de Descartes y bueno pues el 12 de febrero de 1650 Descartes se enfermó se fue a la cama con escalofríos y los médicos le diagnosticaron fiebre cerebral poco tiempo más resistió Descartes nueve días después el 11 de febrero de 1650 entre las 3 y las 4 de la mañana Descartes muere no se sabe que pronunciara ninguna sentencia memorable simplemente bueno pues dejó este mundo después de dedicar buena parte de su tiempo al esfuerzo a la actividad intelectual y a conseguir que pues hoy sepamos un poco más y seamos un poco no sé si más inteligentes pero por lo menos estemos a hombros de gigantes en ese sentido la contribución de toda esta gente y de Descartes en concreto es muy importante así pues Descartes murió el 11 de febrero de 1650 tenía 53 años y